Buenas tardes a todos y a todas las personas que se están uniendo hoy a nuestra última clase abierta de esta semana dedicada a los diálogos entre artes y ciencias. Hoy vamos a cerrar o a culminar más bien esta primera parte de este proyecto que esperamos tenga frutos duraderos, ya hablaremos de eso hacia el final. Vamos a culminar con una clase conjunta entre el profesor Marcos García del Departamento de Geosciencias, la Facultad de Ciencias, y con David Cohen del Área de Patrimonio Cultural y del Laboratorio de Estudios en Artes y Patrimonio de la Facultad de Artes y Humanidades. Hoy veremos además lo que es el resultado, está conectado con un curso que han estado dando estos dos profesores en nuestra universidad este semestre, un curso de lo que llamamos el CBU, el ciclo básico uniandino para estudiantes de todos los programas, estableciendo justamente una conexión desde las artes y las ciencias para pensar en términos del patrimonio y el patrimonio en relación con la piedra. Así que muy bienvenidos, yo creo que estamos todos muy emocionados de oír esta charla y como siempre recuerden que podemos dejar preguntas en el chat, al final las moderamos y también pueden prender micrófonos hacia el final. Entonces les doy la palabra David y Marcos, de nuevo muchas gracias por estar aquí hoy, adelante. Muchas gracias Patricia por esta invitación, así como por todo este proyecto de reunir nuevamente artes y ciencias en la universidad. Marcos, si quieres compartes la pantalla. No sé si quieras. Comienzo a compartir ahora mismo, digamos, la presentación. A ver. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Yo voy a hablar primero muy brevemente acerca de unas consideraciones con respecto al patrimonio cultural y la piedra y en parte también al por qué surge este curso y esta iniciativa del profesor Marcos García Arias y mía de tratar de armar un CBU conjunto entre ambas facultades. Siguiente Marcos, uno de esos elementos tiene que ver con justamente, ¿podrías pasar la diapositiva Marcos? Gracias. Con que buena parte del patrimonio cultural, no solamente en Colombia, en el planeta tierra entero está representado por obras y sitios que tienen como soporte principal los materiales petros, bien sea materiales petros naturales o materiales petros o rocas artificiales. De ahí, por ejemplo, si vemos el caso de Colombia, siguiente, que la mayoría del patrimonio mundial declarado por la UNESCO en Colombia está asociado a soportes, soportes líticos. Las murallas de Cartagena, San Agustín y Tierra Adentro, edificios como el Centro Histórico de Montpós, en fin, lo que hace de alguna forma muy necesario que intervengan distintos saberes para poder comprender cuáles son esas relaciones, cuáles son esos conocimientos que se necesitan para poder manejar, para poder conservar y para poder transmitir este patrimonio en las futuras generaciones. Siguiente Marcos, de ahí también, fíjense, por ejemplo, esta que es de Chiribiquete, que fue recientemente incluida dentro de la lista de patrimonio mundial. Siguiente. Y creo que, además de todo, estamos viviendo un momento pues bastante complejo en términos de lo que significa el aumento a las amenazas a este patrimonio. Es decir, aquí hay una imagen de Cartagena. Esta no es de la inundación de este año, pero sabemos que periódicamente estos ciclos han ido en aumento y están poniendo en riesgo lo que hace necesario integrar diversas miradas en torno al estudio y la conservación de los soportes petreos y en general del patrimonio cultural. Con esto en mente quisimos armar este CBU, que es la primera vez que lo ensayamos, que ya hemos hecho pues una evaluación interna y seguramente haremos muchos ajustes para seguir mejorándolo y afinándolo. Pero hoy queremos mostrarle dos dos clases que hemos reunido. En la primera parte, el profesor Marcos García nos va a mostrar acerca de la piedra monumental y los deterioros. Y en la segunda parte yo voy a mostrar algunos casos de estudio específicamente centrados aquí en el contexto de la ciudad de Cartagena. Entonces, sin más preámbulos, adelante Marcos. Voy a apagar mi cámara mientras tú estás en tu parte. De acuerdo. Entonces, pues bueno, trataré de ser breo aquí en mi parte para darle más tiempo al profesor David a la segunda, porque ya pone un ejemplo muy bonito, que es eso de las murallas de Cartagena. Entonces, como ya dijo el profesor David Cohen, pues gran parte del patrimonio cultural del mundo está hecho con material petreo, rocas naturales y actualmente ya tenía rocas artificiales. Y entonces, pues bueno, se entiende el concepto de piedra natural como toda piedra utilizada para construir monumentos. Y por monumentos no me refiero únicamente a estatuas, sino también a edificios, a estatuas, relieves, bajo relieves, columnas, etc. Bien sea eso como sillares o bloques de construcción, o también pues esto pues ya de vestimientos u otros materiales para lo que esté decorado y dar más belleza aquí a estos edificios. Entonces, pues digamos, la razón de por qué le hemos utilizado la piedra en muchos de estos edificios es porque de todos los materiales disponibles para construir edificios y otros monumentos, monumentos, pues la piedra era el más duradero de todos ellos. Otros materiales como su adobe, ladrillos, madera, tejas, calados, etc., pues eran materiales mucho más blancos, eran menos duraderos y por tanto pues muchos de estos edificios, los otros más antiguos, pues digamos, están construidos con estos materiales aipéreos. Y solamente cuando ya a partir del siglo XIX ya se desarrollaron con otros materiales artificiales, eso de cemento Portland, concretos, aceros, vidrios, etc., pues ya se convierte en un desplazamiento del tipo de material utilizado, pues eso como el material más duradero, de la piedra natural a estos otros materiales más artificiales. Y aún así, pues bueno, pues ahora digamos esta especie como de prestigio o relevancia que da el usar piedra natural, pues muchos edificios de hoy en día, pues aun cuando se construyen con estos materiales más recientes, concreto, ladrillos, etc., pues suelen ser revestidos con piedra natural por esa belleza extra que la piedra natural pues aporta aquí al edificio. Entonces, pues bueno, en sí la piedra, digamos, dependiendo de su disponibilidad, pues es un material que es relativamente barato, sobre todo si tenemos piedra cercana. Por ejemplo, aquí en Bogotá, pues tenemos aquí los cerrados orientales, pues había piedra en abundancia para construir edificios. Pero el medio hecho de tratar esa piedra, de extraerla de una cantera, tallarla en bloques al tamaño y a la forma adecuada, o ya pues tallarlas para crear esculturas, relieves, etc. O incluso el medio hecho de transportar una piedra de una región a otra, pues eso ya encarecía notablemente pues este material. Por lo tanto, entonces, cuando la piedra en sí como material sea barato, estos tratamientos extras, extras, incrementaban el precio de este material y por lo tanto solamente las personas más pudientes eran las que se podían permitir construir edificios con este material. Por eso, la inmensa mayoría de los edificios que construyeron este piedra monumental, pues o bien o bien palacios o edificios eclesiásticos, perdón, edificios religiosos, templos en general. Pues luego, si lo que es el pueblo llano, pues ya tienen que utilizar otros materiales de estos menos duraderos, adobe, madera, ladrillo, tejas, etc. Y lo mismo pasaba no solamente con el uso de la piedra como material de construcción, como sillares o bloques, sino también, digamos, el uso de la piedra para tallarla. Obviamente, pues digamos, el grado de decoración mediante esculturas, tallas o bajo relieves, pues dependen también del estilo arquitectónico. En España, por ejemplo, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pues el estilo artístico de que eran paredes muy lisas y todo. Pero luego tenemos el barroco, en el cual era casi un crimen de un centímetro cuadrado de superficie sin ningún relieve, sin nada de decoración. Por lo tanto, entonces, si tallar la piedra, pues encarecía este material, pues el uso de esculturas en capiteles, en exteriores e interiores, pues también incrementaba aquí el precio de la construcción y daba, por lo tanto, también una idea de la riqueza de la persona que financió, digamos, aquí estas construcciones. Y, pues bueno, pues otro aspecto es que hasta tiempos recientes, cuando ya hoy en día existen estos cargueros que pueden traer piedra de cualquier parte del mundo, pero antiguamente, pues digamos, el único modo de transportar la piedra, pues era eso, en carro, tirado ahí por huellos o caballos, o si había vías fluviales, pues digamos, en barcazas. Con lo cual, pues en muchos edificios, pues la piedra que se utilizaba para construir, pues era piedra que había en los alrededores. En ese modo, por ejemplo, la piedra arenista utilizada en la Catedral Primada de Bogotá, pues era de canteras que hoy en día están tapadas por el crecimiento urbano de Bogotá. Entonces, digamos, muchos edificios están construidos con esta piedra, pues hay que saber cómo esta piedra se puede alterar con el paso del tiempo. Y a ese respecto, los que no trabajamos en el mundo de las geosciencias, sabemos que las montañas quebradas, acantilados, etc., no son eternos, sino que se van deteriorando, desgastando o desintegrando con el paso del tiempo por procesos naturales que llamamos erosión y meteorización. Lo que es la meteorización, es fragmentación o desintegración de la roca sin removilización de este material y erosión es el mismo, pero que el material es llevado a parte, es removido, o lluvia, viento, hielo, caída gravitatoria, etc., etc. De este modo, entonces, pues hay varios tipos de meteorización, dependiendo de cómo sea el daño que recibe la roca. Llamamos metodización física a que el proceso, en cuanto la roca se fragmenta, pero los minerales no se alteran químicamente. Se mantienen los minerales, pero se fragmenta la roca, se reduce, por tanto, su tamaño. Mientras que una meteorización física... Acaba de caer un braño delante mío ahora mismo. Ya cae el trueno. Y una meteorización química, pues ya no sé si en este caso hay una interacción química de los minerales que se descomponen, los minerales preexistentes de la roca, para formarse otros. Y luego, pues tenemos la meteorización biológica, que en realidad es física o química, pero en el que los seres vivos, pues juegan un papel. Por ejemplo, pues digamos, en meteorización física, vemos aquí esta imagen arriba de izquierda de un bolo granítico que se va desconchando por tapas concéntricas. Y en el margen de abajo a la derecha, pues es una de estas cavernas cásticas por disolución en calizas, en el cual, pues digamos, los carbonatos que forman el mineral de la roca se van disolviendo y creando, por tanto, estas cavidades. Y como meteorización física, pues eso, bien plantas, árboles que van creciendo y metiendo sus raíces por grietas, ensanchando, así fragmentando estas rocas, o por ejemplo, como meteorización biológica, química, pues muchas algas, musgos, líquenes, etc., pues por sus raíces, exudan ácidos orgánicos que disuelven los minerales de la roca para tomar algunos elementos necesarios para su metabolismo, pero desintegran la roca en este proceso. Entonces, pues la piedra que se utiliza en construcción no es inmune a estos procesos. Haciendo a cabo, muchos de estos procesos que he mencionado son naturales, también hay otros de factores humanos que explicaré a continuación, y hacían a cabo a la naturaleza, no le importa nada si la roca sea una roca natural que esté en la cima de una montaña o que sea una roca en la fachada de un edificio, de una catedral o un palacio. Ante las mismas condiciones ambientales, se va de a unos alterar y, por tanto, sufrir esta meteorización. De hecho, bueno, aquí vemos las imágenes, la imagen de la izquierda, la famosa catedral de Compostela, el punto final del camino de Santiago, y, pues bueno, durante mucho tiempo, pues esta catedral se llamaba la catedral verde por la gran cantidad de musgos o líquenes que habían crecido sobre esta pared. Y si luego encima, pues vienen terremotos, aquí en Colombia, pues bueno, conocéis más que yo lo que es el daño que los terremotos causan en los edificios, pues digamos, es por eso que pueden dañarlos total o para desaparecerlo totalmente. Y, como había dicho, no solamente hay factores o agentes naturales que dañan la piedra, pero también, digamos, el devenir humano, la historia y la sociología, pues también, digamos, influye. Por ejemplo, aquí en el caso de la imagen de la izquierda, pues lo que es la Plaza Bolívar, que es el centro político y social de Bogotá y prácticamente de Colombia, pues manifestaciones, incendios, etcétera. Basta pensar que ahí al lado está el Palacio de Justicia y los daños que han sufrido por los otros dos edificios anteriores. O, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que es un edificio en Zaragoza, en España, que veis el daño que sufrió por metralla durante la Guerra Civil que hubo en España entre 1936 y el 39. De este modo, entonces, pues digamos, todos estos agentes naturales o humanos, lo que causan, pues en el mejor de los casos, simplemente una pérdida de belleza estética del edificio. Aquí en la imagen de la izquierda es una pasílica de mi ciudad natal, Gijón, en la costa norte de España. Mi ciudad natal es una ciudad industrial con mucha polución, por tanto, la lluvia, pues tiene mucha de esta hollín de la polución y va, pues manchando aquí estos edificios, ennegreciéndolos. Y a partir de ahí, pues ya daños, por ejemplo, pérdidas de descascarillamiento, desagregado de estas rocas, pérdidas de material de aquí, de estas estatuas en el capitel de esta iglesia, aquí también en España, y pues daños mucho más graves, pues ya caída de bloques de construcción, y en caso de los terremotos, pues el derrumpe parcial o total del edificio. De este modo, entonces, pues digamos, es, ¿qué factores influyen en la durabilidad de este material, de esta piedra utilizada en los monumentos? Pues son varios. Por un lado, factores internos de la propia piedra, que pueden mejorar o empeorar esta durabilidad, agentes externos, como los que ya aquí he mencionado, ya sean naturales o artificiales, factores de obra, cómo se construye el edificio, si ya hubo defectos estructurales en la construcción, o, por ejemplo, el terreno, si sufre subsidencia o daños en otras, en unas partes o en otras, todo ello afecta a la durabilidad del material utilizado en la construcción, y ofensa también a la propia construcción en sí. Por eso, poco a poco, esta roca inicialmente sana, pues se va dañando, pasando una roca alterada, y pues a lo largo también de mi parte en esta clase, pues explicaré, pues, los tipos de daños que pueden sufrir estas rocas. De ese modo, entonces, pues digamos, los factores que pueden afectar a la durabilidad de esta piedra se dividen en estas dos categorías internos, los que ya dependen de las propias características intrínsecas de esta piedra, y factores externos, naturales o humanos, que van dañando la piedra desde el exterior, en la charla de condiciones naturales, o sea, condiciones ambientales. Ejemplo de factores internos, por ejemplo, la propia mineralogía de esta roca. No todos los minerales resisten igual a las mismas condiciones ambientales. Por ejemplo, los mármoles o las calizas están compuestos de minerales de tipo carbonato. Estos carbonatos son muy sensibles a los ácidos. Por lo tanto, una encimera en una cocina hecha de mármol o de caliza, que está continuamente cayendo, el vinagre, que es un ácido acético, jugos de limón o naranja, que son ácidos cítricos, o algunos productos de limpieza que pueden ser más o menos ácidos, pues poco a poco van atacando esta piedra, haciéndola más rugosa, que pierda brillo, que cambie de color, y se va, por tanto, perdiendo este aspecto estético, que era la razón inicial por la cual se usó esta piedra. O también estas piedras de caliza o mármoles, estos minerales de carbonatos son poco duros. En geosciencias, se refiere a la resistencia a la abrasión, al rozamiento. Un mineral poco duro es aquel que se raya fácilmente. De este modo, entonces, la calcita, uno de estos carbonatos más abundantes, es un mineral bastante blando, y con el paso del tiempo, el desgaste, por ejemplo, estos bloques en las escaleras de una tobra, de una catedral, con el paso de los decenios o los hilos, pues se fueron desgastando y dejando aquí las marcas del paso de las personas, caminando arriba o abajo. De hecho, bueno, no sé, pues sí, si se ve, digamos, aquí el puntero de mi ratón. Otra característica intrínseca, pues es que ya los minerales de propia roca ya estuvieran alterados antes de haber sido cogida esta roca y tallada para ser usada. Hay algunos minerales que pueden oxidarse, que pueden alterarse arcillas, etc. Y entonces, pues esto ya reduce la cohesión interna de esta roca. Otro factor interno es, digamos, el grado de empaquetamiento de estos minerales. Por ejemplo, en geosciencias dividimos las rocas en tres grandes categorías. Rocas ígneas, las que se forman por solidificación de un magma. Rocas sedimentarias, las que se forman por acumulación de sedimentos en el fondo de ríos, mares, océanos, etc. Y rocas metamórficas, que son un tipo de rocas que se generan por reacciones químicas que descomponen unos minerales y forman otros nuevos. En rocas ígneas metamórficas, por el crecimiento mutuo de los minerales, uno contra otro, pues el tipo de contacto entre estos minerales es suturado, por lo cual, pues la roca, digamos, es mucho más resistente. Mientras que en rocas sedimentarias, que son granos acumulados y apilados, dependiendo, al final, si estos granos se han unido entre sí y se han cementado por cementos naturales u otros procesos, pues pueden estar más o menos unidas o ser granos relativamente sueltos y, por tanto, fáciles de soltarse. De eso, por ejemplo, pues tenemos esta imagen, es una escalera de un puente hecha con piedra arenísca, que los granos de arena no estuvieron bien consolidados y, con el paso del tiempo, en caminar a la gente arriba y abajo, pues fue desgastando esta roca, haciendo saltar los granos de arena de los que se componía aquí esta roca arenísca. Otro parámetro importante interno de la roca es la porosidad, que está en combinación con el siguiente que voy a mencionar, que es la permeabilidad. Porosidad, básicamente, informaré qué porcentaje del volumen de una roca está ocupado por un espacio vacío y puede ser desde el 0%, todo el volumen de la roca es material sólido, minerales, hasta un 20-25%, o sea, hasta la corta parte de la roca puede ser un espacio vacío. Y no solamente influye en la cantidad de poros, sino también en la morfología de estos. Si es, por ejemplo, un espacio intergranular entre los granos minerales, si es de tipo fractura o estas cavidades por disolución, o, en el caso de rocas volcánicas, pues, digamos, por pujas de gas atrapadas dentro de esta roca. Y, pues, bueno, en el caso de una cueva cárcica, pues, digamos, es un caso de esta porosidad enorme por ese tipo de disolución. Permeabilidad hace referencia a la facilidad o dificultad para que un fluido pueda atravesar la porosidad de aquí de estas rocas. Y por fluido, me refiero, puede ser agua, puede ser gas, hidrocarburos, etc. Grosso modo, hay una relación entre porosidad y permeabilidad, a más porosidad, más permeable, o sea, más fácil es que fluyan estos fluidos a través de la roca. Pero no es una relación realmente directa. El caso más extremo es, por ejemplo, una piedra pómez, que, digamos, es una piedra tan porosa que es capaz incluso de flotar sobre el agua. Pero es tan impermeable que el agua no atraviesa lo que son las burbujas de aquí de atrapadas en la piedra pómez, y, por tanto, la piedra no se hunde. Por poner un ejemplo, un barco. Un barco, al fin y al cabo, es un material tan poroso que es capaz de flotar sobre el agua, a pesar de la enorme densidad de metal. Pero es totalmente impermeable porque no queremos precisamente que un barco sea permeable al agua. Y si un barco se hace permeable al agua, pues bueno, tenemos el caso del Titanic, para recordar qué es lo que sucede cuando un barco se hace permeable. Entonces, veíamos aquí esta diferencia entre porosidad y permeabilidad. Y, pues bueno, obviamente, no solamente influye en la permeabilidad el volumen de poros de la roca, sino también en esta geometría. Si es esto de porfalturas, espacio hipergranular, estas cavidades, y, pues digamos, el grado de relleno de estas cavidades o otros materiales. Entonces, con esto determino yo los factores internos y los factores externos, el más importante de todos ellos es el agua. Ya sea per se, o porque digamos, aporta o transmite por otros agentes que pueden dañar la roca. Muchos minerales en contacto con el agua, pues acaban reaccionando químicamente con ella y formando productos de alteración. Se disuelven, oxidan, hidratan. Si el agua contiene ácidos disueltos, por ejemplo, lluvia ácida, pues digamos, estos ácidos pueden acabar atacando la roca y también eso de disolviéndola. El agua puede contener sales en disolución. Este agua, sobre todo, por ejemplo, un aerosol marino, pues digamos, puede meterse por la porosidad de una roca. Luego, digamos, el agua se evapora y las sales que tenía el agua en disolución, pues precipitan en estos poros. Y a medida que van creciendo estas sales en el interior de los poros, pues van creando aquí estas florescencias, estas costas que van dañando el aspecto estético o incluso en el peor de los casos, pues pueden crear un hinchamiento en estos poros y por tanto fragmentación de esta roca y desagrebación de la misma. Si el agua contiene un material en suspensión, en disolución o yin de incendios, de polución, etcétera, pues en todo se acaba creando estas costas de ennegrecimiento, pues que afectan muy negativamente la belleza estética de estos edificios. E incluso en zonas que son muy frías y hay sus ciclos de congelamiento y descongelamiento, bueno, seguro que todos habremos visto en alguna ocasión estas fotografías y imágenes de una tubería de agua que ha reventado porque el agua en su interior se congeló durante la noche, el hielo tiene más volumen que el agua líquida y al incrementar el volumen pues se reventó esta tubería. Pues imaginemos que no debe ser el agua dentro de una tubería, es la porosidad de una piedra de esta monumental y al congelarse pues también incrementa el volumen y van fragmentando aquí esta roca. Y pues obviamente el agua es necesaria para lo que es la vida y por tanto pues piedras que estén humedecidas, pues sobre esas piedras pues pueden crecer hongos, líquenes, hierbas, etcétera, que también pues van, en el mejor de los casos, solamente dañan la belleza estética del edificio y en el peor de los casos pues van también desagregando esta piedra y desintegrandola poco a poco. ¿Cuál es el origen de este agua? Pues puede ser eso bien, la humedad propia del aire que se mete por tanto en estos poros, puede ser agua de precipitaciones, lluvia, nieve, granizo, etcétera, que se mueve de arriba abajo por gravedad, como veis aquí en la imagen de arriba a la derecha, pues tenemos las manchas de humedad aquí en este edificio debido aquí a la lluvia o si es agua, digamos, de mar que esté en contacto o las olas golpeando contra el edificio o agua en el subsuelo, puede ascender por capilaridad y entonces pues digamos manchar la piedra de abajo hacia arriba. Otros factores externos pues son fuegos naturales o causados por el ser humano. El incremento brusco de temperatura en la piedra, pues dentro de un bloque de una piedra algunas partes estarán más calientes por el fuego, otras menos calientes y esta dilatación diferencial pues puede crear grietas dentro de la piedra que pueden acabar dañándola o afectando significativamente la integridad estructural de esta piedra. Y el fuego pues se genera que se genera deportando aquí estas capas aquí de ennegrecimiento, de mugre, pues que dañe también esta belleza estética. Por poner aquí un ejemplo relativamente reciente de daños debido al fuego, pues todos recordamos el incendio del techo de la catedral de Notre Dame, en París, en Semana Santa del año pasado y pues digamos que durante mucho tiempo se tuvo miedo a ver si el daño que el fuego causó la piedra fuera tanto que hubiera, podría causar pues el derribamiento o la caída de los muros de las paredes de esta catedral. Afortunadamente de momento no ha sucedido esto, pero bueno. Y luego pues contaminación ya sea por gases o material particular bien sea por causas naturales como incendios, erupciones volcánicas que emiten gases sulfurosos o ya por causas humanas, polución de fábricas, de los gases de escape de los vehículos, incendios, etc. Todos estos fenómenos pues pueden causar gases de óxidos de azufre, de nitrógeno, etc. que en contacto con el agua, con la humedad del aire pueden generar, perdón, pueden generar distintos tipos de ácidos que luego pues digamos precipitaciones pues caen en forma de lluvia ácida dañando por lo tanto aquí muchos de estos edificios sobre todo si están hechos de material carbonatados o califas, mármoles, etc. Y luego pues ya también pues este material particular de tipo OG pues de, como expliqué anteriormente, pues puede ennegrecer las paredes y por tanto causar esta reducción en la calidad estética. Y aquí Bogotá pues que es una ciudad pues bastante conocida por el nivel de contaminación por las busetas, autobuses, camiones u otros factores pues digamos pues hay muchos ejemplos de aquí estos ennegrecimientos en los edificios. A la izquierda pues una imagen de la carrera décima y a la derecha pues dos fotografías de Bogotá, una con esta nube de polución y otra sin ella. Y bueno, sales disueltas que ya expliqué yo anteriormente de estas sales que pueden entrar en la porosidad de la roca porque van disueltas en el agua, en la humedad del aire o en este aerosol salino y una vez que estas gotitas se meten en la porosidad cuando el agua se evapora la sal precipita en los poros y a medida que van creciendo las sales en nuestros poros pues pueden ensanchar esta porosidad incrementando el volumen de las grietas y causando por tanto pues pérdidas aquí de este material o creciendo estas florescencias salinas que modifican pues notablemente el aspecto estético. Arriba aquí a la derecha pues vemos nuevamente esta fotografía de estas sales que han crecido en paredes aquí de una iglesia de un palacio en Jaén en España y esta otra foto más grande a la izquierda que este también de mi ciudad natal pues vemos un ejemplo de un edificio la entrada de una capilla que ha sido dañada por este aerosol salino porque digamos a 20 metros de este edificio está ya la playa de mi ciudad y veis digamos aquí el daño que causó este aerosol este crecimiento de sales en esta piedra aquí esta alveolización estos agujeros que va creando por esta saltación de los granos en algunos casos caer incluso fragmentos de los bloques de construcción daños en el mortero de las juntas que pueden causar la caída de estos bloques si se quedan sin morteros pues el bloque queda sueldo y puede caer y pues bueno pues digamos son estos tipos de daños que puede crear aquí estas aesales disueltas y bueno y luego ya los terremotos pues hay que decir aquí estos terremotos que pueden causar el derribo parcial o total de aquí de edificios aquí en estas fotos son de la catedral de Salamanca en España que sufrió los efectos del terremoto de Lisboa de 1755 que los movimientos telúnicos pues los temblores pues causaron aquí estas grietas caída de algunos fragmentos etcétera afortunadamente pues no los daños no fueron muy grandes y la catedral se mantuvo en pie pero bueno ya veis ya ven ustedes aquí estas grietas estos fragmentos que pues dañaron la integridad estructural de aquí de este edificio y pues bueno el desarrollo de organismos ya le he mencionado que eso la presencia de agua humedad en la piedra pues puede facilitar el crecimiento de algas musgos líquenes hongos hierbas pequeños arbolitos arbustos etcétera que crecen sobre esta piedra alterándola para tomar nutrientes elementos químicos de estos minerales de la piedra y aquí nuevamente muestro la fotografía de la catedral de Salteo de Compostela en España y pues muestro aquí otros ejemplos de otros edificios pues cubiertos y de eso por líquenes por hierbas etcétera que en el mejor de los casos solamente causa un daño estético en la belleza y en el peor de los casos pues causa fragmentación de esta piedra y caída de bloques de materiales y que pueden acabar afectando significativamente la estabilidad estructural de estos edificios entonces entonces como resumen y ya para terminar pues básicamente los mismos procesos de meteorización física químico biológica que había mencionado antes para roca natural pues también ya nos afectan aquí a la piedra y por tanto tenemos procesos físicos procesos químicos y procesos biológicos que en procesos físicos causan fragmentación de la piedra y caída por tanto de material procesos químicos que alteran químicamente los minerales por corrosión oxidación etcétera y procesos biológicos cuando hay seres vivos es generalmente plantas similares que digamos que contribuyen a estos daños físicos y químicos y David pues ya digamos ya te cedo nuevamente la palabra Muchas gracias Marcos voy a comenzar con el caso de estudio de Cartagena me gusta comenzar con esta imagen que es un grabado publicado en Holanda en el siglo XVIII a comienzos del siglo XVIII porque cada vez que yo le pregunto a alguien o a algún estudiante en mis clases si sabe qué ciudad es esta nadie jamás le atina a que se trata de Cartagena de Indias y lo pongo porque este grabado nos muestra la importancia que tuvo la ciudad no solamente estratégicamente dentro del sistema comercial económico y cultural del Caribe colonial sino también como un imaginario que se va construyendo en Europa porque la persona que evidentemente hace este este grabado jamás visitó visitó Cartagena pero tenía la idea de poder pintarla de poder mostrarla ¿no? ahora en los casos que les voy a mostrar hoy pues surgen de diversos proyectos de investigación a lo largo de los últimos 12 o 13 años que ha desarrollado el profesor Mario Omar Fernández y yo a veces en conjunto a veces por separado y por cierto pues le agradezco mucho por las imágenes que amablemente me ha cedido para esta clase un poco de localización no sé si todos saben dónde está Cartagena de India seguramente muchos de ustedes la conocen está justo a las costas del Caribe colombiano esto es una imagen de la bahía de Cartagena hay dos lugares importantes digamos son esto que está aquí que es donde aparece el centro histórico Getsemaní Manga y la isla de Tierra Bomba y en esta punta pues ya aparece más hacia abajo Barú y esto es importante ubicarlo geográficamente porque el sistema defensivo de la ciudad finalmente es la que nos deja las murallas y los castillos y las fortificaciones es un sistema que va cambiando a lo largo del tiempo es un sistema que se desarrolla en cerca de 200 años a veces cuando los turistas van a Cartagena tienden a ver las murallas y las fortificaciones como algo unitario como algo único pero son bien distintas vienen de momentos distintos y tienen intenciones distintas y es que ese sistema como les digo aquí están viendo pues en detalle lo que eran las tres islas ¿no? pues la ciudad la isla de Getsemaní que está obviamente conurbada ya está desde hace harto tiempo desde el siglo XIX se une a través de esa entrada que es la puerta del reloj y la isla de Manga que son lugares estratégicos ¿no? entonces aquí en este en este plano que encarga Francis Drake en 1586 pero que se publica finalmente en 1599 se observa que el sistema defensivo de la bahía está centrado hacia la boca grande esto es Cartagena Getsemaní no aparece aún y esta es la isla de tierra bomba ¿no? entonces hay un interés defensivo centrado en este lugar donde está mi puntero que cambia completamente a mediados del siglo XVII porque en este punto que es la unión entre boca grande que estaría acá y la isla de tierra bomba ponen una escollera que cierra la bahía para armar el sistema defensivo de este lado hacia la boca chica que estratégicamente era más fácil digamos de defender este lugar cerrando aquí hoy en día esto está de nuevo abierto aquí están viendo un mapa de comienzos del siglo XIX y fíjense que en este caso otra vez se vuelve a abrir ¿no? este lugar esto es Boca Grande el centro histórico Getsemaní y Tierra Bomba esto es para ubicarlos geográficamente y esta es la imagen que tenemos hoy desde Tierra Bomba hacia mirando hacia Boca Grande ¿no? es donde están pues el desarrollo hotelero y turístico fuerte de la ciudad entonces fíjense que es una extensión de agua que en el siglo XVIII queda taponada y se hace un puente artificial entre este lugar que es Boca Grande y este lugar desde donde se toma la foto que es Tierra Bomba ahora bien esto nos ha dejado este proceso largo insisto y hay también estilos arquitectónicos distintos en las murallas fíjense en este lienzo de muralla que están viendo allí que es tiene un peripeto que es la parte superior donde se ponen los cañones curvo no tiene un cordón en fin téngalo en mente y compárenlo con otros con otros sectores que vamos a ver más adelante hay más o menos unos 7.686 metros cuadrados de murallas en Cartagena que nos quedan de este proceso insisto de más de 200 años de ir fortificando y arreglando la ciudad aquí una una mirada a Alpaluarte de Santa Catarina y fíjense aquí las garitas ¿no? que se ponen regularmente y aquí se ve mejor la forma del peripeto esto pues en arquitectura es es una construcción barroca que después en el siglo 18 pues de la segunda mitad del finales digamos del 17 comienza a variar fíjense que aquí tenemos otra sección de lienzo de muralla pero aquí ya tenemos un cordón y unos peripetos totalmente rectos ¿no? de las murallas y esto es una cortesía del arquitecto Alberto Herrera de Cartagena a quien le agradezco también pero la cortina está compuesta por dos lienzos como lo pueden ver acá en el centro está ese relleno que se llama el terraplén esta parte curva superior es el peripeto que es curva en el caso de las primeras murallas murallas del siglo 16 y 17 y el baluarte que es una forma militar que tiene esta estructura en punta ¿no? que tiene que ver con el sistema defensivo y el ángulo o la línea de tiro de los cañones por eso es un desarrollo también arquitectónico que va evolucionando aquí en este en este plano en esta cartografía estamos viendo precisamente dos puntos ¿no? que se desarrollan como dije antes a mediados del siglo 17 para transferir el sistema defensivo o el énfasis del sistema defensivo de toda la bahía a este lugar que es la Boca Chica que son el fuerte de San Fernando y aquí tienen la imagen me imagino que muchos de ustedes lo conocen fíjense como el estilo digamos arquitectónico es bastante distinto esas murallas barrocas mucho más sencillas con ese peripeto menos elaborado aquí aparece el cordón los bordes el peripeto recto esta portada bastante neoclásica en piedra y esto era un puente elevadizo para atracar los los muelles ¿no? el foso y todo lo que es la construcción y la defensa de este lugar porque este lugar se vuelve la puerta de ingreso marítimo a la bahía de Cartagena en el siglo 18 y al frente el que veían ustedes en el mapa está la batería de San José es esta construcción bastante baja que servía para para responder el fuego cruzado justamente frente al a la fortificación de San Fernando ¿no? esta otra imagen pues obviamente está muy cerca al mar y como decía Marcos fíjense esos deterioros que causa el agua que llega entonces una de las cosas principales que hay que ver aquí pues son justamente las piedras que es el material fundamental la piedra caliza con que están construidos los soportes de las murallas piedras calizas que además surgen de Cartagena tierra bomba es una isla de roca caliza ¿cierto? y eso pues va a marcar algunos desarrollos económicos y culturales después pero estas estas piedras estos sillares cuando uno empieza a mirarlos más detenidamente pues se da cuenta que aunque todas son rocas calizas tienen una morfología distinta o una purosidad distinta químicamente pues todo es carbonato de calcio esto es una fuente principal para la extracción de cal en Cartagena donde en tierra bomba todavía se conservan algunos muy pocos hornos para la quema de cal y a hablar de eso más adelante pero fíjense que también hay rocas que son como un fósil de coral convertido en piedra ¿no? entonces estas diferencias que insisto no son de composición tienen que analizarse a la luz de la geología ¿cierto? y de la litografía ¿qué? perdón del estudio litológico de estos materiales para poder entender ese comportamiento y también poder explicar por qué unas piedras se deterioran de forma diferente que otras ¿qué es lo que está pasando allí? como bien dijo Marcos esto tiene que ver con la porosidad del tipo de poros cómo se forman aquí están viendo un diagrama de un geólogo Dunham que ha clasificado digamos este tipo de materiales de acuerdo a su a su a su génesis ¿no? para las rocas calizas obviamente en la medida en que se van compactando los granos y hay menos poros o hay poros más finos lo cual también es malo pues esto explica también el comportamiento de la piedra ante la humedad y también su deterioro este proyecto en particular en donde trabajamos con el profesor Mario Omar y con un equipo mucho más grande de distintos profesionales incluido un geólogo esto fue financiado a raíz del proyecto de crear el Transcaribe alrededor de de la muralla y medir el impacto que podría tener esa construcción en la conservación a futuro de este patrimonio cultural ahí están viendo unas imágenes en sección delgada la sección delgada es una técnica de la petrología que consiste en tomar una porción de la roca cortarla pulirla hasta tres micras para que la luz pase por ella y son los geólogos los que interpretan o leen digamos estas estas secciones para identificar rasgos mineralógicos característicos todo lo que ustedes ven en las secciones delgada azul equivale a poros equivale a vacíos digamos de la sección simplemente en este caso se tiñen para hacer contraste y revelar mejor lo que los geólogos ven y aquí estamos viendo es decir cómo se ven las rocas cuando uno se acerca a la muralla y cómo se ve esa morfología o esa geología de las rocas a nivel microscópico entonces los distintos tipos la aparición de granos pequeños esta que es la grainstone que tiene granos bastante más consolidados y esta que es la que Durian denomina bounstone es una piedra que fíjense que son esqueletos fósiles que constituyen la piedra son simplemente restos de coral y aquí vemos esa morfología además unas imágenes microscópicas muy bellas como eso ese esqueleto de corales pues son los que configuran la roca son corales fosilizados ahora bien el comportamiento ante la humedad y cómo los poros absorben o permiten el intercambio de agua en forma de vapor con el medio ambiente pues explican el hecho de que haya algunos deterioros como los que bien ya nos mostró el profesor Marcos en la primera mitad de esta clase si la alveolización que tiene que ver con las sales marinas la humedad la pérdida de material la cristalización de esas sales o el pitting que son puntos pequeños también en la superficie de la roca que están relacionados con fenómenos microbiológicos al igual que la erosión que puede ser causada como bien nos los comentó Marcos por varios factores o varias causas ahora también la formación de costras negras las costras negras normalmente son capas de sulfatos de calcio hidratados es decir una especie de yeso que se va formando debido a la disolución de elementos mismos de la piedra que se combinan con esos contaminantes que bien nos ha explicado Marcos para formar este tipo de manchas negras muy fuertes y que además están correlacionadas digamos con procesos de colonización microbiológica haciendo también referencia pues a lo que a lo que veíamos en la clase abierta del miércoles desde la microbiología pues la naturaleza escoge sus hábitats y simplemente pues no le interesa si es un lienzo de puralla de cartagena o si no lo es ¿no? es decir ahí va la naturaleza que estamos viendo un corte al microscopio un corte estratigráfico una sección y fíjense que aquí hay presencia de líquenes de algas diversos microorganismos que no se pueden ver en la superficie pero que están protegidos también por estas costras verdes ahora entender estos estos ecosistemas finalmente que se forman en los edificios y en el patrimonio es fundamental para poder definir tratamientos de intervención porque en muchos casos hay varias especies que están ahí en consorcios microbianos que es como se llama desde la microbiología y estos consorcios a veces se hacen control biológico entre especies entonces si ustedes buscan un producto biocida y matan una sola especie pues al otro día la fachada en vez de estar negra o estar verde pues puede volverse rosada o puede cambiar rápidamente de color y esto de hecho ha ocurrido en varios casos ahora otro tipo de rocas en este caso artificiales que se estudian también con el soporte con la ayuda de las ciencias exactas y particularmente de las ciencias de la tierra tiene que ver con los materiales cerámicos que se consideran insisto rocas creadas por el hombre rocas artificiales y en el caso de Cartagena pues obviamente los ladrillos y la producción de esos ladrillos que es una historia que creo que en Colombia estaba por contarse y estaba por investigarse a fondo aquí lo que estamos viendo son las secciones delgadas de distintas muestras de ladrillos tomadas de distintos lugares de las murallas de Cartagena y sabemos que hay unos de fabricación local entre otras cosas porque pues aparecen restos fósiles como este que ven aquí que los geólogos también en esto pueden identificar la procedencia de las materias primas contrastando la información que dan estas muestras o estas secciones delgadas con los mapas geológicos y con la información general de la geología del lugar entonces a la serie de comparación ya se sabe que esto es un ladrillo de fabricación local ladrillos que además tienen muy bajas temperaturas de cocción es esta imagen del centro un ladrillo a 400 grados prácticamente no se considera aún material cerámico se considera arcilla es casi un adobe fuertemente seco pero no alcanza a transformarse la arcilla en cerámica para que eso ocurra se necesitan temperaturas por encima prácticamente los 600 700 grados centígrados y unas condiciones de cocción de estos elementos para garantizar que haya ese cambio de los aluminos silicatos para considerarse cerámica mientras que vemos también otros ladrillos que creemos son importados con temperaturas altas controladas de cocción de 850 grados centígrados el hecho es que antes de la de la segunda mitad o casi comienzos del siglo XVIII los ladrillos la mayoría eran importados y se utilizaban en lugares puntuales de las edificaciones en Cartagena la producción local comienza y tenemos la fecha muy buena fecha para saber cuándo comienzan a hacerse ladrillos o a producirse ladrillos localmente esta es el la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena y este edificio que actualmente es el museo de los jesuitas que está dosado digamos a a esta a esta iglesia es un edificio que empiezan a construir los jesuitas cuando llegan a Cartagena en 1604 fíjense que ellos construyen su colegio utilizando una parte del lienzo de muralla que existía es decir según los jesuitas la administración local de Cartagena les permite o les da permiso de hacer esto según la administración local de Cartagena ellos dicen no los jesuitas se tomaron el espacio público son versiones yo creo más en la versión de los jesuitas porque entre otras cosas esto sigue pasando hoy en día el otro día en una clase el profesor Eduardo Mazuera de la facultad de arquitectura y diseño nos hacía caer en cuenta que es básicamente lo mismo que está pasando con las torres acuarela hoy en Cartagena si hubo permiso o no hubo permiso cómo está ese límite de protección del área protegida y cómo ponen esas torres en una curvita en un elemento allí que está como en un vacío como bueno no sé si han visto las noticias todo lo que los ires y venires con relación a si demuelen o no las torres lo que eso significa y los costos y los ahogados y demás en el siglo XVII pasó exactamente lo mismo con los jesuitas finalmente llegan a un arreglo con la corona española y la corona les dice bueno no les vamos a tumbar el colegio o sea esto que está aquí aquí en esta foto se ve mejor las evidencias del uso de la muralla como cimentación no les vamos a tumbar ese colegio pero ustedes tienen que comprometerse a construir un lienzo de muralla adicional entonces ellos se toman a la tarea y esta es la calle de la ronda que se forma porque ellos construyen entonces este lienzo de muralla que estoy señalando con el puntero pero para construirlo entonces le dicen a la corona venga pero entonces denos permiso y de una vez ponemos un tejar ¿cierto? para procesar y producir los materiales de construcción porque si nosotros nos ponemos a comprarlos pues nos sale muy costoso y nos vamos a demorar mucho y tal entonces finalmente la corona que se ve es el tejar que ponen y esto es un un plano de Samuel Harding de 1740 y fíjense que en detalle de este plano en la isla de Tierra Bomba aquí dice tejar de los jesuitas ellos ponen en este lugar o compran digamos algo que ya había ahí esto no está tan claro el tejar de San Bernabé y estos jesuitas comienzan a explotar la roca caliza de Tierra Bomba comienzan a poner hornos para la quema de cal comienzan a producir ladrillos comienzan a producir tejas y por eso se llamaban tejares completan su edificio construyen el lienzo de muralla que les tocó construir y empiezan además a producir otro tipo de elementos entonces esta es perdón una imagen de la cubierta o del techo de la iglesia de San Pedro Claver y del colegio de los jesuitas esta cúpula por cierto la hace Gastón de Larch en el siglo XX a él no le va muy bien en Cartagena creemos que porque no lavaba la arena entonces la arena tiene sales y ese concreto bueno sufre como decía el profesor Marcos las sales pues crecen dentro de los poros y dañan las superficies y algunas de las pocas evidencias de tejas esmaltadas que todavía quedan en Cartagena estas eran las tejas que producían los jesuitas en su tejar el problema de las tejas es que se dañan y se rompen tanto son tan vulnerables que después se van reemplazando por otros y ya casi no quedan evidencias en la ciudad de estos materiales de construcción eso es algo que seguramente se va a perder en las casas pues yo no he visto yo no he visto en detalle donde donde quedan evidencias como esta y para hacer estas tejas esmaltadas que están viendo aquí en estas fotos de detalle pues ellos deciden también empezar a producir cerámica y dicen pues bueno si ya vamos a tener toda la industria pues cerramos cerámicas y empiezan a generar una cerámica un tipo cerámica que en arqueología se conoce por ejemplo acá en Colombia como mayólica Cartagena en otros contextos o en los catálogos o bases de datos se conoce como Marineware fue digamos clasificada por Clausen en los años 70 y después por Digan en el 2002 ya ha sido encontrada en Panamá en Veracruz en en el sur de la Florida también entonces lo que nos está diciendo la evidencia arqueológica es que los jesuitas no solo produjeron cerámica para el consumo local de Cartagena sino que pues bueno estamos en un puerto de una vez vendámosla y sabemos que se produjo más o menos entre 1700 y 1770 aunque tenemos unas fechas anteriores en donde se producen estos objetos de mayólica ahora estos objetos obviamente y en esto pues la arqueóloga Mónica Terrien ha hecho un trabajo de investigación durante varios años con el estudio de estos objetos y con sus excavaciones dentro de Cartagena y también en un momento hicimos un trabajo conjunto para entender mejor las tecnologías económicas si correspondían o no los contratos de los esclavos que utilizaron los jesuitas donde aparecen por ejemplo categorías como negros loceros que son valían mucho más que otro tipo de esclavos porque ya se habían entrenado en la producción de losa justamente y de esmaltes había negros esmaltadores aparecen en los documentos del siglo XVIII y XVII y por supuesto había errores porque son tradiciones europeas que se implantan de forma criolla digamos de forma local y que obviamente requieren unos procesos de entrenamiento de educación en fin es toda una infraestructura para producir estos objetos entonces esta mañana teníamos una clase sobre pintura mural y el renacimiento y veíamos justamente eso la importancia de los talleres y de cómo uno termina viendo el artista o termina viendo el objeto como resultado y no como proceso y esto pasa también en los edificios en muchas cosas por eso la investigación en estos materiales en estos procesos de producción y en estas tecnologías resulta fundamental para poder entender esas transformaciones en el tiempo y esto es uno de los objetivos también de la arqueología de la arquitectura aplicada al estudio del patrimonio en donde la geología y en general las ciencias exactas aquí están viendo una imagen estas muestras las analizamos en el microscopio electrónico barrido de la vicerrectoría de investigaciones de los andes y aquí estamos viendo la capa de esmalte ¿no? es decir la capa que genera la mayólica y se llama mayólica entre otras cosas porque aquí estamos viendo en este en este lado pues una distribución o un mapa elemental esto lo que nos muestra el microscopio electrónico es donde están ubicados dentro de una muestra los elementos químicos y vemos perfectamente que hay aluminio estaño en azul y plomo ¿no? entonces las mayólicas son cerámicas esmaltadas con estaño lo que genera pues unas capas opacas no tan vitrias como otro tipo de esmaltes ¿no? eso es lo que son generalmente más gruesas pero estas capas fíjense cómo empiezan a aparecer allí se ven en ambas imágenes en el microscopio con luz visible y en el microscopio electrónico todos los deterioros y los huecos y los problemas que hay con esos esmaltes las oclusiones que es básicamente lo mismo que ocurre con las piedras volcánicas que nos estaba mostrando el profesor Marcos donde hay burbujas de gas que quedan allí atrapadas ¿no? y esto pues tiene que ver obviamente con la tecnología y el conocimiento y el trabajo que apenas están digamos introduciendo los jesuitas con una mano de obra en Cartagena el resultado de eso es este tipo de deterioros fíjense ustedes en esas superficies cerámicas otro de los temas importantes o centrales en el estudio en general de las edificaciones pero en el caso de Cartagena todavía más tiene que ver con los morteros es decir esas mezclas entre cal y arena para producir argamasas bien sea para la pega de los ladrillos como vemos acá en esta imagen o bien para el pañete o el recubrimiento de las estructuras y en esto pues resulta bastante álgido y grave en Cartagena porque precisamente pues la imagen que hay hoy en día es de las murallas con la piedra a la vista y esto ha pasado en muchos edificios también por ejemplo acá en Bogotá lo tenemos en San Francisco por ejemplo pero realmente el estudio que se ha hecho indica que las murallas tenían que estar pañetadas y además hay muy pocos restos de estos morteros de pañete que todavía se conservan porque son materiales que obviamente al estar tan expuestos a todos esos agentes que nos mencionaba el profesor Marcos pues obviamente pues son los primeros que se mueren que se caen de los edificios y hoy pues hoy se ha construido una imagen también pelada no pañetada de las murallas que es equivocada ahora de estos morteros es mucho lo que sabemos y es mucho lo que nos falta por saber debido a que ha habido pocas investigaciones en Colombia realmente con el conocimiento de las tecnologías y cómo se elaboraron estos morteros hay sabemos por fuentes históricas que en muchos casos se utilizaron morteros calientes se llaman así porque la cal en vez de ser apagada es decir hidróxido de calcio se utilizaba cal viva y se mezclaba ahí al momento con arena y esto es importante porque en las recetas digamos más tradicionales la cal por ejemplo para pintura mural para hacer un fresco duraba 3, 4 y 5 años apagándose en agua para poder usarla entonces esto requería de una planeación y unos procesos de preparación enormes que en el caso de los morteros en caliente pues no ocurría lo podían hacer mucho más rápido y además parece que tenían algunos beneficios sobre todo para morteros de pega entonces no sabemos bien cómo identificarlos ¿cierto? porque pues además muchas de estas técnicas de construcción no dejan registros escritos para que los historiadores también busquen esas fuentes y las analicen entonces nos toca sacar la información por autopsia de este tipo de materiales y eso pues en eso estamos trabajando digamos hay ya un proyecto con una estudiante de geociencias que quiere hacer su tesis de grado en el estudio petrográfico de morteros como este que ustedes ven acá es una sección delgada de una muestra de morteros entender la carga es decir las arenas esa porción árida del mortero y la porción semertante para ver si podemos establecer algunos marcadores de datación así mismo el centro de investigación y creación de la facultad de artes y humanidades pues nos aprobó un proyecto de investigación justamente de morteros históricos está aprobado esperamos pues comenzarlo a ejecutar el próximo año y unir estas dos cosas y ir adelante como con esto para aumentar nuestro conocimiento de este tipo de materiales como les decía esto es de San Fernando es uno de los pocos vestigios de unos morteros de una calidad impresionante morteros absolutamente duros muy bien hechos fíjense que además marcaban los falsos sillares de piedra con estas hendiduras para mostrar como los bloques en la muralla y eran necesarios por un problema militar también porque si una una bola de piedra o de metal impactaba en la en el lienzo de la muralla las esquirlas de piedra pues terminaban siendo también un arma de expansión para los soldados entonces no tenías sentido tener murallas sin pañete y de esto hay muy poco publicado hay muy poco escrito y también como les digo se ha conformado o se ha configurado una imagen turística y romántica de Cartagena con la muralla pelada pero esto esto no debería no debería ser así y aquí algunas imágenes también de secciones delgadas de otros morteros donde se ven pues estos son morteros fíjense muy blancos en esa imagen son de unas cales con una calidad enorme arenas seleccionadas es decir hay muchos parámetros en donde la geosciencia es fundamental para entender esas variables y poder interpretar después esos resultados y saber también de qué momento son estos morteros cómo están construidos qué materiales tienen cuál es la procedencia fíjense y ahí vemos estos elementos que son bioclastos o fósiles calcáreos también nos están hablando de unos procesos de digamos de fabricación local y para esto insisto pues es necesario el uso de distintas herramientas ya para terminar pues el problema de lo que significa el estudio de la humedad del agua que esto es un factor de deterioro enorme de los edificios y esto pues simplemente son el tipo de mediciones de contenido humedad en los muros esto es un trabajo que hizo Mario Omar en el año 2013 o 12 si no me equivoco y cómo establecer estos mapas para entender el comportamiento del agua en estos materiales y obviamente pues el comportamiento del agua ligado también a lo que está pasando en Cartagena con el puerto el uso del puerto y estos buques y lo peor de todo pues estos cruceros que fíjense la escala que tiene el crucero con relación a la batería de San José es decir es totalmente demente que esto esté ocurriendo el desplazamiento de agua ahí lo vemos mejor pues obviamente está impactando la conservación de estos lugares y el agua pues simplemente entra y son lugares que no están hechos o son edificios que no están pensados no están diseñados para tener esta cantidad de agua dentro ¿no? y sobre todo todo el tiempo y eso pues obviamente fíjense esta otra imagen pues es un tema muy complicado también en Cartagena porque la fuente de ingresos fundamental de la ciudad es el turismo entonces ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿no? o perdemos estas fortificaciones de boca chica o asumimos o buscamos un proyecto que nos permita conciliar el paso y el desplazamiento de agua que generan estos grandes cruceros dentro de la bahía pero los deterioros pues son indiscutibles como lo pueden ver ahí en estas imágenes y además otros problemas que tienen que ver también con el sostenimiento de una población en tierra bomba muy vulnerable una población que está en unas condiciones de progresa casi que extremas y que termina pues haciéndose el rebusque de la vida como millones de colombianos ¿no? entonces aquí estamos viendo estas personas que están sacando además arena para venderla pero la sacan justamente del lugar más equivocado de todos que es ahí a los pies de la batería de San José entonces quitarle además esa arena digamos que la isla un poquito pues son son unas condiciones que se unen y que finalmente pues van a llevar a la pérdida de algunos de estos monumentos aquí simplemente para mostrarles y ya estoy terminando el es decir el tipo de patologías ¿no? y cómo graficar esos esos problemas y cómo transferir los resultados de estas investigaciones pues a un proyecto de conservación o de intervención o de restauración de estos de estos monumentos y obviamente termino con esta es la necesidad de enfatizar en cómo las distintas disciplinas las distintas ciencias los distintos saberes son necesarios es que no no es una opción en el caso de patrimonio si no están las cosas no funcionan si no hay un historiador un restaurador y ojalá hubiera más ojalá que hubiera abogados políticos economistas que esto es uno de los de los digamos sentidos que dio origen también a la maestría en patrimonio cultural dentro de la escuela de posgrados de la facultad es traer más miradas ahí tenemos estudiantes de arquitectura de artes de ciencias no hemos tenido el primero ojalá lo tengamos pronto porque sí creo que aquí en Colombia no hay los estudiantes de ciencias de física de química o de geología no tienen dónde estudiar ciencias de la conservación no tienen cómo especializarse en las ciencias aplicadas que en otros lugares es una línea de trabajo y que bueno también estamos tratando de desarrollar en el laboratorio de estudios de artes y patrimonio que es una iniciativa de la facultad que ya está arrancando que el profesor Mario Man está liderando y pues donde yo también trabajo y otros profesores y vamos a ver el otro año y los siguientes cinco años qué cosas buenas nos traen para impulsar también este tipo de iniciativas así que muchísimas gracias y esto era todo lo que les traía hoy muchas gracias David y Marcos y muchas gracias a todos los que han estado aquí muy interesante seguro habrá preguntas pues yo también tengo algunas veo acá una en el chat de la profesora Marta Vives pregunta ¿se han caracterizado los microorganismos que crecen en cada tipo de roca son diferentes o son iguales? sí se han caracterizado estos se hacen cultivos no solamente para caracterizar los microorganismos sino también para hacer pruebas biocidas y son distintos por ejemplo dentro de el fuerte San Fernando de San Fernando perdón no mostré las imágenes por el tiempo pero las condiciones son cerradas y son oscuras porque tiene muchas bóvedas que son como como casi que un laberinto y ahí crecen unas algas que son muy distintas a las que pueden crecer en el exterior porque obviamente las condiciones de iluminación no lo permiten esto es un lugar oscuro y sí claro que hay una caracterización microbiológica muchas gracias luego acá Soraya dice la geología como ciencia es un tema muy extenso sobre el patrimonio cultural quedé con la sensación de que faltó el tiempo pero me gustó es muy enriquecedor sobre todo la cerámica jesuita y los fósiles calcáreos de igual forma el proceso del fresco gracias por favor si nos invitan a continuar estos temas no sé si quieran decir algo más precisamente digamos el profesor David Cohen y yo estamos dictando un curso un CBU que es esta combinación de geosciencias y patrimonio que es como a lo largo de todo un semestre pues lo que hemos explicado aquí en esta clase que se combina eso de como las geosciencias los estudios científicos pues digamos pueden contribuir por tanto digamos aquí esto a estudios de conservación del patrimonio cultural ya sea esto de piedra natural o piedra artificial o morteros estucos etcétera etcétera con lo cual pues si ahora ya está interesada pues bueno pues para el siguiente semestre volveremos a dictar este CBU y encantados que estamos nosotros de explicarle estos conceptos Otra pregunta de Marta Vives yo tengo una pregunta relacionada también sobre el crecimiento de líquenes y musgos y esto se considera siempre deterioro en cuanto a la estética yo también les quería preguntar ¿cómo es esa digamos relación justamente entre todos los factores digamos que entran de alguna manera a determinar tanto la apariencia como las condiciones del material ustedes hablaban justamente de deterioro pero cuando además esas capas o esos pedazos de naturaleza ya forman parte digamos histórica recuerdo cuando David decía bueno y si quitamos esto pues va a cambiar el color ¿qué pasa? ¿cómo acercarse a esa tensión digamos entre estética un supuesto deterioro y esas escogencias finalmente que hay que hacer en esos casos? Sí, a mí me gustaría empezar a responder Marcos para que tú cojas la segunda parte porque ahí hay un par de conceptos allí que tienen que ver con alteración y deterioro definitivamente los microorganismos todos son una alteración pero no todas las alteraciones pueden considerarse deterioros es decir son aquellas alteraciones que conducen a la pérdida del material o ponen en riesgo la sobrevivencia de alguno de los aspectos de los edificios o los materiales que finalmente llamamos deterioros y evidentemente hay microorganismos que de hecho protegen las fachadas es más aquí en Bogotá ha ocurrido que en muchos casos ocurrió en el Museo Nacional los procesos de limpieza son peores porque exponen de nuevo y quitan como esa piel que tienen los edificios y que en algunos casos cuando no es nociva cuando está en armonía está en equilibrio pues lo que hacen es también proteger los materiales y continuando con la explicación del profesor David si ustedes recuerdan en la parte de la clase la parte que di yo una de las últimas figuras es la fotografía desde la fachada de una capilla en mi ciudad natal que tiene esos alveolos que le faltaba píder que le faltaba mortero y todo esto y pues digamos esa imagen pues era de cómo fue el edificio antes del proceso de restauración pero digamos en el proceso de restauración pues digamos hay los restauradores que se dieron cuenta de un aspecto y es podemos digamos restaurar la piedra y volver a dejarla como era eso hace dos o tres siglos cuando se construyó el edificio pero esto como el paso del tiempo esos alveolos que había esos agujeros en la piedra habían creado con una personalidad digamos hay ese edificio y para muchos habitantes de mi ciudad pues de repente es poner todo piedra en lisa etcétera era como de que el edificio perdía su esencia o como era conocido ahí por la gente con lo cual pues en la restauración se procuró restaurar lo máximo posible y para darle mayor durabilidad pero algunas partes se dejaron intactas o no se restauraron tanto para poder otra vez a menos que quedaran partes de esos alveolos porque ahí se han convertido casi como en parte de la firma o de lo que era digamos la esencia de ese edificio correcto bueno pues muchas gracias acá hay más preguntas como recordarán Paulina Pardo quien dio una clase la semana pasada sobre la videoartista brasilera que también era química en la iglesia aparente nos pregunta bueno primero muchas gracias por las clases y quisiera preguntar sobre el dejar de los jesuitas y la manufactura de elementos arquitectónicos tanto funcionales como las tejas esmaltadas como decorativas la cerámica mayólica y específicamente sobre la ausencia de baldosas azulejos tan presentes en construcciones religiosas en la península ibérica y en Brasil la falta de azulejos en Cartagena creen que se vean influencias artísticas o más bien al tipo de materiales cerámicos disponibles en tierra bomba y alrededores yo creo que se ve a varias razones primero pues como vimos en las imágenes el ensayo que hacen o la avanzada tecnológica de los jesuitas implica enseñar a unas personas que jamás han trabajado con un esmalte una técnica que desconocen pero además construir una infraestructura para poder realizar esas cerámicas esmaltar cerámicas es muy difícil y esmaltar azulejos es lo más difícil de todo el proceso de cerámica es decir esto ya es un nivel de conocimiento de la técnica de manejo y de maestría llamémoslo así que hace muy difícil que se pudieran producir esos azulejos por lo menos en un tejar que estaban montando también precariamente los jesuitas entonces eso por ese lado pero por otro lado en Cartagena podían perfectamente importar azulejos como lo hicieron con muchos otros tipos cerámicos que se encuentran en el registro arqueológico en Cartagena hay montones de cerámicas hay una que se llama Sevilla azul sobre azul o Sevilla azul sobre blanco que son cerámicas del siglo XVI que importaban desde España como importaban los ladrillos yo personalmente creo que la carencia de azulejos en Cartagena se debe también a los ataques que sufre la ciudad en 1544 va a la ataca en 1552 hay un incendio en 1559 Martín Cote lo hace en 1586 le toca Francis Drake en 1697 el varón de Puentí y Ducas la vuelven y la incendian en fin estamos hablando Vernon en 1741 es decir si nosotros hacemos una estadística de la destrucción de Cartagena yo creo que es un daño cada 20 años destruyendo la ciudad cada 20 años no tiene mucho sentido tampoco invertir en unos azulejos que sabemos que ahora van a quemar van a tumbar o van a romper eso sin contar con los fenómenos naturales otros incendios y otras catástrofes que sabemos también han ocurrido yo creo que ambas variables pues influyen allí bien muchas gracias bueno Camila y Paulina que están aquí presentes también profesores la semana pasada Camila tiene una pregunta no sé si quieras prender el micrófono y hacerlo ¿no? ¿quieres que la lea? mejor bueno dice Camila hoy en día cuando el patrimonio cultural de la humanidad está amenazada por el terrorismo el vandalismo ¿qué experiencias tienen sobre este tipo de daños al patrimonio cultural colombiano aparte de la preservación material de la roca ¿qué otras experiencias tienen donde han podido transmitir ese valor cultural de patrimonio nacional para que las personas aprendan a apreciar esos elementos fundamentales de nuestra historia? muchas yo creo que ahí hay muchísimas entre otras cosas el profesor Mario Marfernaz ha trabajado mucho este tema el tema también de las esculturas en espacio público lo que está pasando con el activismo y el vandalismo tuve una clase abierta de la maestría en patrimonio hace unos días que fue muy interesante no sé si todavía esté colgada que pronto sería chévere que la vieras yo creo que está todavía ahí o en youtube porque él recoge varias experiencias tanto positivas como negativas en estos ámbitos cosas que hemos hecho aquí hace falta es también un tema de pedagogía mucha pedagogía en torno a los valores y los significados del patrimonio cultural de hecho la maestría pues tenemos un curso que se llama valoración del patrimonio cultural porque es uno de los ejes centrales para entender esto ese curso pues en la primera versión lo dicté con la profesora Verónica Uribe en la segunda pues lo vimos Patricia y yo y a estas últimas pues ya las he ido dando solo pero siempre con apoyo porque es que intervienen muchas miradas también allí no es un tema fácil de resolver muchas gracias aquí les estamos dejando el enlace justamente y pues esta invitación también como decía David pues a conocer el laboratorio la maestría lo que estamos haciendo en todos estos campos y por supuesto lo que queremos seguir fortaleciendo y trabajando entre ambos digamos grandes grandes sombrillas de artes y ciencias y habiendo dicho esto bueno Fernández logró volver que estaba teniendo problemas de conexión queríamos pues también cerrar con unas breves reflexiones sobre pues esta semana agradeciéndoles de nuevo a todos los profesores y asistentes que han estado aquí pues hoy y toda la semana si quieres adelante Fernet no sé si me oyen ya si te oímos si no pues es decir quería cerrar un poco aquí con algo que también nos motivó a Patricia a mí alguna vez caminando por aquí cerca a mi casa encontré esta fotografía que tomé desde el carro solamente para decir que en Bogotá existe eso y fue parte de las conversaciones iniciales que teníamos con Patricia sobre esto donde hay un patronato colombiano en arte y ciencias y curiosamente queda aquí al lado de mi casa queda como a cuatro cuadras llevo como ocho años y nunca lo había visto es decir es una cosa muy curiosa que forma como le decía yo a Patricia forma parte de esta división que uno dice cómo es posible que esto exista y existe y tiene mucho que ver con cosas de investigación científica en el folclor y demás y me parece que esto hay que fortalecerlo hay que volver sobre este tema seguramente esto estará también en el olvido por todas estas razones que hemos venido hablando de que las artes y las ciencias pues como que no coinciden y realmente lo que estamos viendo hoy es que desde distintos puntos de vista la forma de abordar los experimentos la forma de abordar problemas es muy similar lo que pasa es que los lenguajes son distintos y yo creo que es el momento ya hemos visto varios enfoques en los cuales sería muy productivo volver a unir a las artes y las ciencias durante esta semana pues nosotros hemos visto varias cosas una de ellas ha sido aquí dentro de toda mi tecnología me están saliendo problemas yo creo que algo que hemos visto desde todo punto de vista es pues que han habido unos acercamientos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de universidad como tal entre las artes y las ciencias ahí hay un escenario en la cual la gente puede hablar pero yo también quería hacer una reflexión un poquito más allá y es cómo llevamos esto a la educación básica a la educación primaria donde se les quite este mito de que las artes van por un lado las ciencias van por el otro lado hay veces que he tenido yo experiencias en las cuales les muestro a unos muchachos de colegios digamos como llamarían acá estrato 1 que no tienen acceso a mucha información y no les dicen que ustedes cómo ven un ato cuando ni siquiera han leído nada de esto yo no les nombro ni a Schrodinger ni a Bohr ni a toda esta gente pero se pueden les da una idea de un átomo y al final ellos comienzan ese proceso creativo y uno dice si esto lo son esto significa que es un enlace pero muestran una forma diferente de ver la ciencia y el acercamiento es mucho más agradable no es llegarles con fórmulas no es llegarles con vainas extrañas sino llegarles de una forma en la cual la imagen eso queda clavado en la cabeza eso no se olvida eso queda escrito en piedra de pronto algunas palabras bonitas y demás ayudan también pero desde luego una imagen se la lleva uno en su cabeza y si desde pequeño les enseñamos un poco este tipo de cosas a través del arte me parece que es fundamental al revés también hay muchos muchachos que por su tradición por lo que viven en sus familias dicen que voy a ser matemático físico lo que sea y en sus cabezas les enseñan en sus casas que no tienen nada que ver con el arte y eso hay que cambiarlo entonces yo creo que este tipo de reflexiones que han salido acá desde mirar una mariposa los memes que mostraban ayer lo que es el infinito y lo visible no lo visible ayer vimos o hemos visto algunas experiencias en las cuales se puede penetrar un poquito más y eso que es invisible lo podemos ver me parece que hay mucha tela para cortar creería yo que unir las artes y las ciencias desde el punto desde abajo yo creo que ya comenzamos a cambiar de alguna manera esa forma de pensar en los estudiantes en los pelados que se están formando y que no lleguen a la universidad y allá va a ser mucho más complicado enderezarlos creo que así como dije encontré esto que tiene muchos años seguramente ya muchos habrán pensado en esto pero creo que esta es la oportunidad para para reflexionar no solamente en la universidad sino como esto los llevamos a los colegios y por último solamente agradecerles a todo el mundo el tiempo que le dedicaron a esto porque realmente no es fácil hacer esto es como todo uno va aprendiendo a golpes y el primer golpe es duro pero después esos van suavizándose y ya uno afloja bastante compartíamos con Patricia algunas cosas de lo que dijo Richard Feynman sobre el arte y la ciencia y creo que lo discutimos un buen rato con Patricia y nos parece que es muy bonito lo que dice uno de los premios Nobel de física con respecto a uno de los grandes artistas que tuvo como amigo entonces pues yo aquí termino solamente quiero manifestarles el agradecimiento por contribuir por oír todas estas preguntas que a veces uno no tiene ni idea que se las van a preguntar esto de la materia la simetría antisimetría yo la entiendo de una forma que seguramente si la explico ninguno me va a entender pero eso tiene un campo muy grande entonces creo que salieron preguntas que uno lo pone a pensar muchísimo sobre la forma en que uno mismo se expresa creo que algo que sí quedó y que era uno de los objetivos acá no es hablar de historia de la ciencia porque eso es muy importante sino es darle otra visión a lo que es la mezcla entre el arte y la ciencia basado en argumentos científicos en cosas cualitativas y la otra parte que es importante hay que mantenerla también pero digamos este acercamiento me pareció fabuloso lo que mostraron hoy Marcos y David sobre cómo usar laboratorios en la universidad para ligar las artes y las ciencias yo creo que ahí se comienzan a dar los pinitos eso ojalá lo llevemos a las escuelas que tenemos ahí en ciencias de atraer estudiantes de los colegios y que lo vean que le pierdan el miedo a estas cosas y que el lenguaje pues hay que como todo cuesta pero después de que cuesta las cosas van a avanzar de nuevo muchísimas gracias y Patricia adelante bueno pues un poco más sobre todo esto pues sí es lo que queremos seguir haciendo y ojalá incluso yendo pues devolviéndonos digamos más allá de la universidad gracias Soraya por el comentario en el chat Soraya dice es correcto refiriéndose a cuando Terné hablaba de esto debemos empezar a trabajarlo desde los colegios cuando somos chiquitos dice desde las artes se retoman las ciencias desde la observación experimentación y el patrimonio sin embargo en algunos casos los docentes requerimos de permisos desde instituciones para salir y reconocerlos pero continuamos con esta hermosa lucha desde el bache así que gracias y pues la idea justamente es tener una comunidad de personas que estén pensando de esta forma bueno pues voy a cerrar con la cita de la que estábamos hablando del físico premio Nobel y también pintor Richard Feynman que gracias a la amistad con un artista luego se va a convertir también en pintor y luego les voy a contar sobre lo que vamos a hacer la semana entrante así que quédense un minutico la cita pues son unas partes de un texto más largo refiriéndose a su amistad con el artista dice Feynman tengo un amigo que es artista y a veces expresa una opinión con la que no estoy de acuerdo pero luego también dice como artista yo puedo ver cuán bella es refiriéndose a la famosa flor pero tú como científico lo desarmas todo y le quitas la gracia es entonces cuando pienso que se descarriló pero lo que quiero decir es que no solo hay belleza en la dimensión que capta la vista sino que se puede ir más allá y esa es nuestra invitación a continuar siempre viendo más allá a no olvidar que es nuestra perspectiva siempre es apenas una dimensión como también nos lo recordó Marta en la charla del lunes sobre la relación entre lo invisible y lo visible la pregunta de lo invisible es para quién así que depende de los lentes que nos pongamos y lo conscientes que seamos de nuestras propias digamos también limitaciones y puntos de vista para poder forjar puentes de nuevo muchas gracias y voy a contarles entonces ahora sí sobre lo que vamos a hacer la semana entrante y pues nuestra idea obviamente es seguir con este tipo de clases queremos hacer la versión 2.0 de las artes y las ciencias así que muy bienvenidos todos a proponer ideas para la semana entrante que de hecho es nuestra última semana de este año como saben ya llevamos más de 155 clases de clases abiertas desde que inició la pandemia así que queremos cerrar este año con una semana que va a promocionar nuestro centro de investigación y creación de nuestra facultad de artes y humanidades que se llama también el SIC y los temas que ven tienen que ver con proyectos de investigación y de creación de nuestros profesores de la facultad pueden ver la diversidad el lunes Mauricio Arias va a hablar sobre piano contemporáneo en Colombia el martes Jaime Eiregui un curador y crítico de arte del departamento de arte va a hablar sobre escenas de la calle real continuando pues con sus trabajos del espacio público Andrés Silva del departamento de música y Julián Navarro mis descuidados ojos el miércoles el jueves Carmen Gil profesora de arte y su grupo la quinta del lobo van a estar presentando algunas de las tecnologías que se usan que están usando además ellos en la creación escénica contemporánea y por último el viernes la profesora Margarita Jiménez también artista y del departamento de arte va a estar presentando lo que han estado trabajando con un grupo de estudiantes en un semillero sobre arte y artismo así que los esperamos siempre a las cuatro ojalá continuemos de todas maneras las clases también siempre quedan grabadas pueden acceder a ellas en nuestra página así que bienvenidos siempre y no duden también en sugerirnos ideas porque la idea como decíamos es continuar en esta línea bueno entonces que tengan un feliz fin de semana y de nuevo muchas gracias a todos los ponentes y a todas las personas que vinieron estos días gracias hasta luego a todos los ponentes a todos los ponentes a todos los ponentes que nos han dieron